Bueno, mi queridos suscriptores, bienvenido a un nuevo video, claro que sí, estamos aquí en Dragon City Pues vale, vale, vamos a darle a la X por acá, X por acá, actualmente, actualmente chicos Hay... una colección, ¿qué colección? Ernesto, no mames A ver, me dan cinco de estas Hay un cofre de alianza chicos, que es combates en las arenas, así que vamos a aprovechar un poquito Pero también tengo la carrera heroica, que tengo que conseguir varias cositas de estas A ver, ¿cuántas son? Ya, yo creo que ya cumplí, ¿no? Yo creo que sí que cumplí Vale, ¡ay, qué pesado! No me gusta nada Esas cosas no me gustan nada, ¿eh? Nada, pero nada, pero nada Pues vale, me dan uno por acá, vale A ver, voy a poner este legendario, pues porque sí Porque sí, banda Vale, ok, y ya más adelante hago lo otro No creo que sea en el video, pero bueno Lo haremos fuera de cámaras, banda Porque si solamente haría las cosas en video, pues No estuviera en la vuelta que estoy, ¿no? No estuviera en la vuelta que estoy Ernesto, ¿por qué tienes este equipo? Me mataron ahorita a... A Samael La verdad fue muy lamentable Pero bueno, no pasa nada Vamos a poner a este Y yo creo que ya sí nos vamos muy bien La verdad Tiene parca Hay que tener mucho cuidado con ese cabrón con parca Puede tocarte muy bien ¡A la madre! Toda la vida que tiene Increíble Vale, por lo menos Por lo menos A ver Por lo menos Por lo menos, chicos Por lo menos A ver Lo va a hacer esto En teoría Si sale este cabrón Estaría muertísimo Muertísimo Gracias por salir primero Loco Gracias Qué gran ayuda Me hiciste No puedo jugarme la banda No puedo jugarme la Tengo que hacer turno extra La verdad Turno extra Es que si se activa Y me remata Pues No puedo hacer nada O sea No puedo hacer nada Porque tiene parca Es que la parca Aunque no lo pensione mucho Joden mucho, ¿eh? Joden muchísimo En teoría no me mata, ¿eh? No me mata En teoría Bueno Sí me mató Qué bien Sí me mató Excelente Excelente jugada, chicos Una hexagonía Vale 237K Excelente Vale Y le hago colmillos Y para tu casa Vale, chicos Trataré de grabar esto Un poquito rápido Porque tengo que salir a comprar Una goma O una rueda De mi vehículo Así que Tengo que darle Lo más rápido posible Pues está interesante Esto, la verdad Bueno, está en el 60 ¿Por qué? Si está en el 60 Bueno, este tío Hay una gracil No me interesa Ok, vamos a perder Contra este Es lo que hay Pues no es mucho Pero es honrado, banda Es honrado Vale, la destino está La destino está el 70 Hay que tener mucho cuidado con eso Me mata de uno, ¿no? A la verga Pues sí me mata de uno La destino Qué cabrón Dame turno extra Es que el Kratos Se atreve a matarme, ¿eh? O sea Lo estoy viendo El Kratos Se atreve a matarme, loco Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Y mis perros están ladrando acá Como si fueran Locos, psicópatas, asesinos En serie Pero bueno, ok Hostia Pues parece que una hormiga Me está picando la espalda Pero bueno Peligrosísimo esta mamada Peligrosísimo Vale Le voy a hacer un grupo alboraca Y en teoría Está listo, ¿no? Esto está listo, coño Esto está listo Vamos a tratar de hacer Por lo menos el video De 8 minutitos, banda Porque no me están llamando todavía Pero Todavía tengo que cambiarme Y todo eso Hostia Puede ser interesante La verdad Un Karma Que los Karma Sufren de tocar los huevos Un temporal corrupto Un dual Pues Ni tan mal Ni tan mal Si voy Si, si Lo dije chicos Lo dije chicos Hostia la verga Ya valí queso Ya valí queso, ¿no? Ya valí queso Ya valí queso Tengo que hacer Dime que me das turno extra Loco Tiene 60 daño Dame turno extra Ay Dios Ya valí queso Y se activó el Karma Ya, ya valí queso Ya valí queso A la verga Hostia Esto se va a poner feo Esto se va a poner feo Feo no Lo siguiente Loco Lo siguiente Ay no mames Ay no mames Colmillo Si, ya Toma el por culo Concha tu madre A ver Necesito Haz mucho daño Loco Que no salga el Karma Ahora Ah bueno Es lo mismo Este cabrón Me va a matar de uno Ok, 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 ok Amo un grupal Ah bueno No lo mato Si lo mato Si que es verdad Que es crítico Ay que buena Loco Que buena Vale, vale, vale El temporal se la sacó Ahí al final El temporal se la sacó Ahí al final Hostia Lo mato de dos críticos Pero claro El me mata de dos críticos También Y si se activa Pues literalmente Me hace crítico Aunque no tengo un elemento Que me haga crítico Estoy muy Pero muy estresado Banda Muy estresado Tiene un montón de vida Y solamente tiene 12 Ah es que está potenciado Cierto Se me olvidaba de eso Banda Vale Vale Tengo oportunidad Ah ya Ya está muerto Chicos Ya está muerto Vale Perfecto Perfecto Espectacular Espectacular Banda Espectacular Pues vale Vamos a romperle la madre A estos cabrones Aquí hay un soporífero Que en teoría Tiene que ser peligrosísimo Pero bueno Que somos leones o huevones Aquí somos leones Así que vamos a darle Y posiblemente El último combate del video Vamos a ver Último suspiro Asfixia O sea No está nada mal Banda No está nada mal Y no me cubre Que eso es Espectacular Banda Espectacular Vale En teoría Aquí lo mato Porque se va a curar Vale Ok Pues todo está saliendo Pedir de boca La verdad Todo está saliendo Pedir de boca Lo mato por aquí Vale No se activa Vale Se portó muy bien Ese karma La verdad que sí Podría Podría Aguantarle Aguantarle un Aguantarle un Vergazo Si se lo puedo Aguantar Si se lo puedo Aguantar De sobra De sobra Ahora le hago un colmillos Me mata Por el crítico Pero tengo Fénix Así que vale Y el otro no tiene habilidad especial Así que Son dragoncitos Normalitos A ver Que procede Por acá Hago esto Tomar por culo Pues Le hice un poquitín de daño Es que está potenciado También La rata esta Así que hay que tener Mucho cuidado Último suspiro Una hexagonia por favor Sin sufrimiento Vale No pasa nada Tampoco banda No pasa nada 103 mil Que me quita Vale Espectacular Va a llover Va a llover Hay que tener cuidadito Con eso Pues vale chicos Con batito Ganadito Espero que no se olvide Video cortito Video para pasar La noche de chill Y nada Disculpen Es que tengo que salir No quería dejar de grabar Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao